proseguimos acá del parque venezuela porque en cualquier pueblo en cualquier ciudad del mundo existen esos parques también existen los pajaritos y entonces al vaivén de la gente caminando al vaivén de los pájaros de los gallinazos volando no importa que esté solo el parque lo importante es seguir con las rutinas diarias en este caso hoy miércoles 10 de julio 24 a vísperas de el encuentro por la copa américa entre uruguay colombia hoy a las 7 de la noche y nosotros todos los días estamos haciendo los ejercicios porque nadie podrá agarrar nuestro cuerpo para hacer ejercicios por nosotros ni nuestra familia nuestros amigos y nosotros solamente te podemos animar para que empieces una rutina ya llevamos siete meses del nuevo año y el año pasado prometimos que ya íbamos a empezar a hacer ejercicios quizás uno ya lo comenzaron otro no todavía están a tiempo nosotros los adultos mayores que hemos abusado tanto nuestro cuerpo con tanto licor con tanta grasa con tantas medidas azucaradas y consumiendo tantas medicinas químicas pues obviamente hagamos un alto el camino y todo bien o que ahí con la mascota no haciendo ejercicio muy bien bueno continuamos en la montaña mágica si lo es hoy miércoles 10 de julio 24